Alba Corrista, 25 de diciembre, con los compas de 4 mandos y club, misión cumplida vieja. Alba viejo. Quiero levantarme, les falto para sonarles, cuando las trocaron learon, ahí se les fue complicando, las 38 son un poco baratos. Y aquellos que se pasaron, aquí les dejo un regalo, ese 5 de diciembre, les va a llegar más temprano, a todos aquellos que les tengo un regalo, de uno por uno, los tiene casados. Y aquellos que se pasaron, aquí les dejo un regalo, el 25 de diciembre, les va a llegar más temprano, a todos aquellos que se pasaron, aquí les dejo un regalo, de uno por uno, los tiene casados. Y aquellos que se pasaron, aquí les dejo un regalo, de uno por uno, los tiene casados.